Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO y vamos a empezar analizando al Furret, al poderoso, a la Kill Machine Furret, a la nueva copa, la Sorcerer's Cop que bueno, ahí en la pantalla están viendo todo lo que está permitido y lo que no está permitido y empecemos analizando a este hermoso Pokémon que la verdad que me gusta muchísimo me tiraron por ahí, analizando a Furret, yo ya tenía uno armado, digo bueno vamos a analizarlo porque se merece un video especial este Pokémon acá tengo este Muk, el Muk a Lola con el ataque que no va, pero bueno, no se preocupen por eso después lo cambié, me di cuenta en ese momento pero en fin, el Furret de PvP Ranking 1 sería de 1.15.14, llega hasta el nivel 35.5 bastante, bastante caro por cierto, y clava en 1500 de CP los ataques que tienen que tener serían ataques rápidos de básico, demolición e hiperrayo la verdad que es un Pokémon bastante, no sé, tanque no, pero aguanta bastante más de lo que yo hubiera pensado sinceramente, por lo menos en esta copa, acá vemos el ataque de Noctowl que le pega y aguanta bastante, bastante bien, y a Noctowl le hace bastante daño con el ataque rápido no solo a Noctowl, sino que a varios Pokémon también, lo vamos a ver más adelante acá cubrí por el tema de que, sí, capaz no me llegaba a matar, pero iba a estar muy ahí y no me la quería jugar, quería ver cuánto le sacaba otro demolición a ver en cuánto de vida lo puedo dejar un Noctowl, peleando con Furret y acá le entramos otro Brick Break o Demolición en español lo cargamos otra vez hasta el excelente y lo dejamos a un chin de vida, lo dejamos a un chin de vida, gastando un escudo nos podemos casi matar un Noctowl acá vamos a entrar, supongo que con Toxicroak para terminar de debilitarlo no, entramos con Mok para debilitar a ese Noctowl y entra ahora su segundo Pokémon que es Linun que es un buen Pokémon también para analizar en la copa yo tengo uno, de hecho armadito, caro también, bastante, bastante caro ahí le bajamos la defensa, le vamos a tirar otro Asia Spray pero no llegamos, llega el primero al ataque cargado recuerden que Linun tiene a Shadow Clown de básico así que no le pegaba muy efectivo a Lola hace un cambio rápido a Tentacruel nosotros cambiamos a Toxicroak pensando que iba a ir por el daño no, nos fue a baitear, nos bajó la defensa nos sacó mucha vida, pero nos bajó la defensa y matamos al Tentacruel pero ya teníamos al Linun ahí a punto, a Flor de Piel para debilitarlo y la primera pelea, GG vamos a pasar a la segunda contra Villa Mizar que es el mismo oponente, son tres peleas con cada entrenador y les mando un saludo muy grande desde acá empezamos bastante mal el Furret contra Machamp a Machamp, Medichamp le cambiamos rápidamente a Victribble estoy tratando de hacer unos combos, por así decirlo interesantes con cada Pokémon que elijo trato de ser más variado para que se vea como se desarrollan acá tiramos, podría haber tirado el Medichamp sí, podría haber tirado el Medichamp pero quería ver, Furret, cuánto es que le saca con un Brick Break a lo que viene siendo Bronson que no le saca mucho pero es un daño bastante considerable si no se escuda y carga bastante, bastante rápido a lo que sí nos dije fueron los básicos cuántos son para cargar el ataque pero no tengo el dato ahora preciso en este preciso momento pero bueno, si me acuerdo lo dejo ahí en la edición le vamos a tirar otro Brick Break a Bronson que le saca, ya vimos cuánto le saca le saca bastante, bastante poco pero es lo suficiente como para tratar de casi debilitarlo ¿Llegamos a otro? No, no llegamos a otro lamentablemente pero le sacamos muchísima vida lo que viene siendo Furret contra Bronson que Bronson es un Pokémon tipo cero, psíquico le sacó bastante ahí nos hace el cambio a su propio Medichamp él tiene dos escudos, yo tengo uno solo vamos a ir por el Puño Hielo acá ya tengo que cubrir sí o sí esta pelea ya está totalmente perdida pero perdida mal así que vamos a tratar de hacer el escudito del honor y el ataque del honor pero ya está más que perdida aprovecho acá para decir el spam time abajo en la descripción tienen el Discord para unirse a nuestro canal de Discord y suscribanse al canal obviamente denle like y compartan con sus amigos para que lleguen estos Pokémones a sus manos y puedan analizarlos bien como yo los estoy analizando y vean que van a llevar a la Copa Nueva del mes de Junio bueno, pasamos a la última pelea contra Villamizar empieza con un Leaky Leaky nosotros empezamos con un Golbat empezamos, no sé si bien o mal pero empezamos ahí media pareja la pelea vamos a tirarle puros Poison Fang por el tema de que es un Pokémon tipo normal y Shadow Ball no les va a estar haciendo casi nada de daño prácticamente nada es casi lo mismo que tirar Poison Fang acá quise hacer un cambio para recibir el ataque de Body Slam pero no había también cargado él al mismo tiempo tiramos al lindo y poderoso Furret ahí sobrefarmeé un poquito de más para ver si me hacía el cambio o no le tiramos un Brick Break a Leaky Leaky lo bloquea lo bloquea acá no vamos a escudar para ver cuánto le saca a Furret en Body Slam y le hace un daño bastante normal digamos, bastante normal acá digo, bueno voy a tratar de llegar al Iper Rayo y cuando vi que me empezó a bajar mucho la vida dijo, no, no, no llega al Iper Rayo pero ni de onda le tiramos un Brick Break lo cual no le hace mucho daño vamos a ver si llegamos a otro y casi casi que llegamos a otro Brick Break pero lamentablemente no llegamos acá tenemos que tirar obviamente a Golbat vamos a farmearnos a ese Byplum usando un escudito obviamente porque si no, no no podemos debilitarlo ya con Azumarrel no lo debilitamos tiene Ray of Leaf lo farmeamos entero nos va a tirar ahora va a volver seguramente quién va a volver Leaky Leaky le tiramos un Poison Fang cargamos hasta el excelente como siempre y le saca bastante vida le vamos a tirar otro Poison Fang vamos a ver si lo escuda o no lo escuda le tenemos que sacar el último escudo sí o sí se me tilda se me tilda se me tilda el Premier se me tilda ¿por qué? ¿por qué se me tilda? ¿por qué se me tilda el Premier? se me tilda el Premier le tiramos Azumar voy a comentar la pelea sí, ya fue Azumarrel contra Claydol tenemos la ventaja tenemos la ventaja que vamos a usar el escudito ahí por suerte no nos bajó la defensa se me tilda un montón se me tilda muchísimo pero bueno le tiramos un excelente va a usar el último escudo obviamente y acá nosotros vamos a estar llegando primero creo que llegamos primero nosotros al Rayo Hielo antes que él llegue al al Earth Power y sí, efectivamente llegamos nosotros primero al Rayo Hielo para debilitar a ese Claydol y que venga el último Pokémon que le queda muy poquita vida y es GG para nosotros aunque llegó a tirar otro cargado pero un Body Slam no lo no lo debilita ni de onda a Azumarrel pero bueno bueno y ahora pasemos a la siguiente pelea contra Elliot Ness es la primera primera vez en el canal así que te mando un saludo y un abrazo desde acá empezamos con Satu contra creo que es Staravia Starraptor Starraptor Staravia no Staravia el anterior Starraptor es ese le vamos a tirar un Areal Ace a Starraptor que va a quedar en un chin de vida va a quedar en un chin de vida y va a llegar a tirarnos un ataque lo cual digo no lo voy a cubrir ese C que tiene Close Combat va a tirar Close Combat y no le saca nada a Satu por el tema de que es tipo psíquico entra Hypno acá quise llegar a tirar el Areal Ace pero no llegué lamentablemente acá vamos a tirar a nuestra Kill Machine Furret el lindo Furret le vamos a tirar un Brick Break sabemos que no le vamos a sacar casi nada a Hypno pero no tenía nada seguro como para tirarle a Hypno lo mejor que podía llevar era era Furret de ahí dejé pasar el ataque por el tema de que a ver cuánto le sacaba y vemos no le saca absolutamente nada así que este es un match que Furret pierde sí o sí aunque use dos escudos me parece no lo comprobé pero me parece que que sí le vamos a tirar otro Brick Break habría que habría intentado llegar al Deeper Rayo pero se va a cubrir efectivamente y cambia hace cambiar su Toxicroak nosotros cambiamos a nuestro propio Toxicroak lo cual ahí tiene el ventaja un poco de energía vamos a usar un escudito porque si no no lo debilita recordemos que es débil la tierra y le vamos a tirar nuestro Mood Bomb que también lo va a escudar porque tiene un escudito seguramente lo escuda efectivamente nos va a pegar a básicos 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 va a llegar el primero que nosotros llegamos a otro Mood Bomb lamentablemente pero bueno no pasa nada ahora entra nuestro Furret Kill Machine y se lo farmea no mentira entró a morir entró a morir directamente entró a morir pero bueno pasemos a la siguiente pelea contra el mismo entrenador obviamente Elliot Ness no sé si tarda o no tarda pero bueno spam time otra vez recuerden de suscribirse al canal denle like compartan y síganme en Twitch eso es mucho muy importante síganme en Twitch que hago directos con el Ever hago directos muy picantes y muy buenos empezamos muy mal empezamos bien a hacer contra himno le saco mi propio himno para hacer Mirror Match y acá digo bueno voy por la bola sombra directamente para si le entra le entra y si no le entra bueno mala suerte me cubro por el miedo de que sea bola sombra pero no standard punch le vamos a tirar una bola sombra a ver si escuda o no escuda cargamos a hacer excelente lo escuda perfecto no pasa nada seguimos pegando seguimos pegando seguimos pegando seguimos pegando nos va a tirar otro ataque ese no eso no es bola sombra pero ni de onda así que lo dejo pasar es otro Thunder Punch perfecto ahí vamos a tirar otra Shadow Ball para ver si le gastamos el último escudo o gasta o se deja morir al himno que no usa su escudito gastó sus dos escudos acá digo bueno esta si puede ser Shadow Ball vamos a cubrir no era Ice Punch o sea que no tiene bola sombra ese himno y acá me hace un buen buen cambio a lo que viene siendo la Shadow Ball me lo comí enterito pero bueno le pegué a ese a Sumerrill le saqué un poco de vida por lo menos y acá digo bueno vamos a cargar el Deeper Rayo a ver cuánto le saca la Sumerrill y cuánto le saca un Carantoña o un Rayo Hielo a Furret no tanto un daño normal digamos vamos a tirarle un Ice Deeper Rayo cargándolo hasta el excelente y pimba lo debilita le saca mitad de vida y yo creo que le saca más ahí porque tenía menos energía en la Sumerrill pero bueno yo creo que le saca muchísimo más nos tira a Toxicroak no llegamos a tirar un Brick Break lamentablemente pero bueno acá vamos a entrar seguramente con Hypno creo entramos con Hypno nos cambia a su propio Hypno y nosotros tenemos que cambiar a Binazol ahora creo que le aguanta el ataque sí aguanta el ataque cambiamos a Binazol sé que es débil a las confusiones de Hypno pero es lo mejor que podía hacer en estos momentos y ahí me pude haber ido por el Bomba Lodo la verdad no lo pensé o no a ver cuánta vida tiene no tiene muy poca vida no 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 tiene muy poca vida ahí entra su propio Toxicroak y nos va a debilitar a Binazol lamentablemente con una Slut Bomb y ahí si llegaba a tirar ese rayo hielo ese puño hielo ganábamos pero bueno no pasa nada perdimos el tema acá es ver a Furret ahora empezamos una pelea bastante rara Furret versus Vidril le vamos a tirar un Brick Break a Vidril que ya adelanto no le saca absolutamente nada pero él se escudo nos va a tirar un tijera X supongo que va a ser efectivamente tijera X le saca un daño normal también no le saca mucho es un daño neutro está bien le vamos a tirar otro Brick Break Brick Break o Demolition vamos a decirle Demolition así no me trabo tanto escudo para ver cuánto le sacaba el Demolition quería ver cuánto le sacaba sé que no es muy efectivo lo sé pero quería ver cuánto sacaba y bueno no le saca absolutamente nada pero con los básicos le sacamos una muy buena cantidad de energía a ese a ese Vidril la verdad le sacamos bastante energía simplemente con los básicos acá bueno tira Cloister estuve probando algunas combinaciones a ver qué onda tiramos a Cloister Cloister nos va a tirar un ataque lo cual no vamos a escudar no escudes allí no escudes muy bien no escuda le saca daño normal también a Cloister cambiamos a Toxic Drop rápidamente a esa a Willinktoff le vamos a tirar un Slush Bomb que si entra es GG pero lamentablemente creo que no entraba esta Slush Bomb no se usa su último escudito y no llegamos lamentablemente a tirar otro cargado y nos queda el Cloister atrás con muy poca energía pero un escudo lo cual vamos a debilitar a Willinktoff pero no vamos a llegar a debilitar al próximo Pokémon que le queda creo que era Toxic creo que era puede ser no me acuerdo ah le queda dos encima todavía bueno bien le quedan dos Pokémon a ver cuál va a tirar ahora y tira a esta Raptor bien tira a esta Raptor le vamos a tirar un Ice Windy que esto también sirve para ver cuánto cuánto saca cada Pokémon que en este caso Cloister lo debilita casi lo one shotea digamos con Ice Windy y quedó a un chin de vida y bueno ahora pasemos al siguiente entrenador Fer Silvero te mando un muy buen saludo desde acá y vamos a a empezar empezamos con esta pelea tuvo bastante bastante lag empezamos Noctowl Wiggly pero tuvo tuvo mucho lag para empezar la primera pelea lo cual acá nada Wiggly saca le saca mucho a Noctowl le hace un daño neutro pero vamos a ver cuánto le saca un área de Lace a Wiggly si es que no lo cubre y ahí yo tuve que haber cambiado al principio me parece se me fueron dos pelotitas y tiene un excelente igual ¿lo habrán modificado eso? si lo modificaron no lo sé díganme en los comentarios por favor si saben algo al respecto vamos a cambiar a nuestro queridísimo Furret la Kill Machine hermosa le tiramos un Brick Break a Wiggly le sacó bastante energía y con básico simplemente ya le saca mucho mucho entre muchas comillas mucho digamos le saca un daño digamos normal le da un par de Chirlos de más le pegamos un par de Chirlos de más y le tiramos otro Brick Break en toda la cara que no se cubre deja morir a Wiggly gaste un escudito yo gaste un escudito él tiene dos Pokémon yo tengo uno nos va a tirar a Golbat le vamos a tirar un Brick Break que es lo único que podemos hacer es tirarle eso y chau chau Furret se la aguantó bastante bien contra Wigglytuff la verdad bastante bastante bien pero con los básicos le sacamos mucha energía a Golbat lo dejamos casi la mitad de la vida ahora vamos a entrar con Noctol supongo entramos con Noctol para tirarle un área Lace a Golbat cargándolo hasta el excelente obviamente usa su último escudito le pegamos con los básicos nos va a tirar un Poison Fang supongo que a veces no tengo necesidad alguna de cubrir a ese Noctol pero parece que el Eji del pasado lo cubrió no tenía necesidad de cubrir ese Noctol no tenía necesidad ¿por qué lo cubrí? no tenía absolutamente ninguna necesidad de cubrirlo pero bueno lo cubrí tiramos a Sumarill para tirarle un rayo hielo a Golbat y nos tira un es que tengo tengo el Eber acá y me está me está distrajiendo me está mirando y me pone nervioso no me mira me mira y me pone nervioso pero no pasa nada vamos a tirarle un rayo hielo a Golbat y debilitarlo pero le queda un Pokémon atrás y ya es GG no puedo hacer absolutamente nada para compensar ese daño que me hizo y entra Hypno listo no tengo nada que hacer Hypno ya ya GG tengo que tirar un Karantonia para ver cuánto le saca simplemente pero no tengo nada que hacer ya contra Hypno le saca casi nada no va a tirar no era necesario ese ataque no era necesario humillar así a una pobre persona pero bueno le trae un puño trueno y ya GG primera pelea vamos a la segunda a la segunda pelea que está tardando bastante vamos vamos que empieza vamos que empieza empezamos Mocha Lola contra Vivarell empezamos no sé normal digamos empezamos normal un Surf igual le saca bastante yo no sabía que le sacaba tanto el Surf a Mocha Lola sinceramente le sacó bastante mucho vamos a cargar un Asus Spray para bajarle la defensa y cambiar a nuestro queridísimo Furret hermoso que vamos a ver cuánto le saca un Brick Break si es que le entra el ataque que ya le spoileo creo que no entra el ataque cargamos hasta el excelente y Pomba se usa usa su primer escudito nos sigue pegando con Water Gun hace un cambio rápido al Toxicrop nosotros no tenemos nada que hacer ahí nos encerró muy bien pero bueno le tiramos un Brick Break a Toxicrop para ver cuánto le sacamos y pa no le saca absolutamente nada pero llegamos a tirar otro Brick Break a Toxicrop le tenemos que hacer todo el daño posible lo que sea y le sacamos bastante igual lo dejamos en amarillito bastante bastante bien acá bueno obviamente vamos a entrar con Haunter porque Mocha Lola es débil a todo lo que viene siendo Toxicrop vamos a usar un lindo escudito a Haunter lo tengo bastante bien manipulado por el tema de que lo uso mucho en el GBL lo uso muchísimo entonces sé cómo usarlo sé cuándo cubrir sé cuándo no cubrir y sé cómo cómo usar los ataques entra Vivarell acá vamos a usar otro escudito porque un Zorf no nos mata pero nos deja muy ahí entra entra Frostlass o sea no sé por qué tiró Frostlass sinceramente no sé por qué hiciste ese cambio pero nada ya está le tiró un bola sombra a Frostlass Robert si estás viendo esto te mando un saludo y mira cómo come Frostlass mira cómo la come mira Pumba a Chahuatukas a Frostlass entra Vivarell lo cual vamos a tirarle un puño un puño sombra Haunter chicos con energía y con con ventaja es una locura saca demasiado saca mucho y es muy spammer el Pokémon este acá bueno ya Haunter ya tiró tres básicos tres cargados ya hizo su cometido entra Mock y termina el trabajito que hizo Haunter vamos a la a la última pelea contra mi buen amigo Fer empezamos con Wigletoth y él empieza con Golbat lo cual tenemos no sé si ventaja pero con los básicos se le saca bastante él tiene el Poison Fag obviamente que no saca mucho pero hicimos un cambiazo a Claydol que lo cual Claydol también es un Pokémon bastante interesante de analizar siempre fue un buen Pokémon siempre me gustó y ahora en esta copa que entra mucho mejor le bajamos al Golbat no gastó escudos nosotros gastamos un escudo él tiene dos Pokémon nosotros tiramos tres le tiramos un Air Power a lo que sea que haya entrado que no sé qué es es un Frostland le sacó casi casi la mitad de la vida que es una desventaja en este aspecto nos va a tirar una Avalancha bien no pasa nada no gastamos escudo porque ya Credo le hizo su trabajo que fue debilitar a ese queridísimo Golbat y acá digo bueno entramos con Fugret entramos con Wildy porque Fugret no tiene nada que hacer ahí contra contra Frostlass ya de cuatro básicos bajamos a lo que viene siendo Frostlass y acá cambiamos rápidamente a nuestro queridísimo Fugret para ver cuánto cuánto le saca a Wigitof aunque ya lo vimos pero ahora lo vemos más como más detallado con más vida los dos gasta su primer escudito nosotros también vamos a gastar el escudito seguramente o no no gastamos el escudo me parece porque ya con los básicos nos saca muchísima muchísima energía va a gastar su último escudo no no gastó su último escudo vemos vemos que le saca mucha energía a Wigitof a Fugret bueno entra mi Wigitof a gastarle su último escudo obviamente cargamos hasta el excelente y con un par de básicos más ya es gastamos nuestro escudo obviamente acá para terminar de debilitar a Wigitof y nada más muchachos espero que les haya gustado este video espero que sea de su agrado el primer análisis de la Sorcerer's Cup y nos vemos en el próximo video bye